...permitió de una manera extraña encontrar a Reyes, el guerrillero. Una llamada que había sido hecha por el presidente venezolano, permitió que el portavoz internacional de la guerrilla, la FARC, Raúl Reyes, fuese ubicado en el campamento donde se acompañaba junto con unos 27 rebeldes. Emocionado por la liberación, dice la nota, de los cuatro secuestrados que ya estaban libres, el presidente Chávez se apresuró a llamar ese día miércoles a Raúl Reyes para comentar que todo había sido en perfectas condiciones. Y continúa, no deja de ser una ironía que ha sido una llamada del presidente Chávez la que les permitiera a los colombianos atrapar a Raúl Reyes, dijo uno de los oficiales consultados. Por otra parte, también se establece en RCN que Manuel Moruranda podría estar en Venezuela y que los oficiales sostienen colombianos que el presidente Chávez ordenó la movilización de 10 batallones a la frontera para proteger a tiro fijo, ante el temor de que las tropas de Colombia repitan lo que hicieron con Raúl Reyes.